Fue un acierto la creación de una unidad especializada, que en este caso es la Fiscalía de Delito contra las Personas, Femicidio y Delitos Complejos, en la cual se imputaron a cinco personas. Estas personas tienen la imputación y ya también tienen la elevación a juicio, sin perjuicio de que actualmente las defensas técnicas de cada uno de los imputados ha apelado la resolución. Nosotros creemos que hubo un avance importante desde tanto las partes querellantes como la Fiscalía Especializada para el avance de esta causa y para el esclarecimiento de las irregularidades que hubo en este tipo de obra. ¿En cuanto a las apelaciones, hay algún tiempo para que se llegue a cabo el juicio? Seguramente este mes se van a resolver y una vez que quede firme el auto que dispone el rechazo o la aceptación de la apelación, seguramente ahí fijarán la fecha para el juicio, para el juicio oral. ¿De los cinco imputados hay distinto grado de responsabilidad? Sí, hay distinto grado de responsabilidad. Entendemos que obviamente las personas que estuvieron directamente vinculadas en la decisión de la obra son los que están más pegados al tipo penal que exige la norma y quizás otros que están más alejados. Póngale el inspector de obra, el jefe de obra, los que tenían disposición de mando para ordenar que esos obreros ingresen a ese socavón con el peligro que ello implicaba porque no habían realizado las técnicas de obra referidas al sistema de talud, por ejemplo, que hubiese permitido en un socavón de ese tipo que no hubiese un derrumbe, sino que directamente se cavó un pozo, se tiró el morro de arena a un costado y eso es lo que potenció luego cuando se cedieron las paredes, ese morro de arena también cayera sobre los operarios. ¡Gracias!